El No lo sé Pero ya no le dice De donde te usaste Yo soy de aquí Yo me dije Sigue cantando Y yo le dije Sigo Y él me dijo Sigue Y yo le dije Y esto La gente le sigue mirando El estilo El chico le sigue en Italia con el 8 años y viene pasando que la mencionando porque la gente la pinta se queda a pesar de la ruta se acaba de perder el pez del torquero y así que la gente la hace que la gente se queda en el medio de 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 la gente ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Un saludo a toda la copera que están bien prín y Danny Dankey representando el New York City Saludos para Will, también para ti Danny Dankey número uno, la dicen el key Claro esto que es para el Kidoo que todo el mundo lo vea en Facebook También en el club, también en el club También en el club, también en el club Danny Dankey vio para uno en el club Soy el rango de flow Esta vez que me trompo en la batería me roba el show Tú dices cómo lo puedo hacer Es que la lucha que te anima tiene el poder muy bacano, muy bacano ¡Tengo un paine de banano! Hoy escucha prenda Un saludo a todas las mujeres que van a prenda Soy una leyenda, no caída con una guanda blenda Con una guanda blenda ¡Score un paine de banano! ¡Domobo!